de la suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-90, Samán de la Suerte, para este jueves 16 de junio. Supervisa nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas de la rebaja y efectiva a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 7-7-8-4. Verifiquemos. 7-7-8-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a mano de la suerte. Feliz día.